¡Vengan a probar juguitos! Acá, delicios naturales. Delicios naturales. Teníamos juguitos de todo el estilo. Teníamos... Tenemos juguitos de melón, tortilla, de plátano, peladitos también. ¡Vengan a probar los mejores juguitos! ¡Vengan a probar! ¡Esa es la pedal de Arica Punto Arena! ¡Tengo juguitos de gilipas también! ¡Apendencias presos para con gilipas! ¡Andan diamonado! ¡Andan diamonado! ¡Hey! ¡Yuan Obre! ¡Solo a multar! ¡Solo a correr! ¡Solo a correr! Hay que enseñar, lo estamos entrenando alguna vez, Tienen que llegar al nivel, si no... Vamos a tener que... ...hacer evolucionar a la puerta. Vamos a tener que llegar a los PUTRIO. ¡A mil pesos! ¡A mil pesos mío! ¡Potos! 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 ¡Jajaja!